... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos comenzando el programa número 6 de Kilómetro Cero, desde la Casa de las Madres, aquí en este punto cero referencial para tantas cosas, que es el barrio de Congreso y en términos políticos, bueno, las madres, lo que siempre comentamos en algún momento del programa. Hoy tengo muchísimas ganas de arrancar ya la charla, estoy bastante ansioso porque quiero darle tiempo para conocer a dos jóvenes periodistas que en este momento están llevando adelante por lo menos dos causas, me parece que son de las más importantes respecto de la corrupción del gobierno de Cambiemos. Y aquí quiero hacer algunas salvedades, en principio y antes de nombrarlos, quiero decir que Víctor Hugo tuvo la mejor definición para este tipo de compromiso profesional que en este caso tienen Juan Amorín y Ari Lijalad. Sobre este tipo de práctica periodística que efectivamente honra aquello a lo que nos hemos dedicado o decidimos dedicarnos en algún momento, más consciente, más consciente, él dijo para tratar de entender y dimensionar el compromiso que han asumido, que es muy probable, yo les diría casi seguro, que el mainstream, que los grandes medios de comunicación, que aquellos que son los grandes beneficiarios de la concentración, porque con concentración de medios hay entonces una repartija muy desigual de la renta que genera efectivamente el negocio del periodismo y la comunicación en la Argentina, ellos no van a estar ahí. Han tomado una decisión de vida, han tomado un compromiso, que de aquí en adelante seguramente los va a llevar a dar una pelea muy, pero muy importante, poniendo en riesgo su propia vida, poniendo en riesgo la realidad de quienes los acompañan, porque efectivamente siempre tendrán que andar peleando para tratar, en principio, de que la Argentina tenga un sistema de medios mucho más inclusivo y democrático. Pero si no es el caso, si aparecen experiencias como la de Cambiemos, si efectivamente es tan difícil lograr que una ley votada, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con tan amplia mayoría, con un recorrido por todo el país, muy conversada, muy consensuada, muy debatida, hiperinstitucionalizada, aún así, con dos decretos, en el comienzo de su propio gobierno, ha sido petardeada por este gobierno, ese es el destino efectivamente que tendrán que enfrentar a lo largo de su vida, dar la pelea contra aquellos que se esfuerzan, primero por llevarse esa porción de la renta tan importante que les decía recién, pero además para tratar de que estas voces nos escuchen, que sus contenidos no se manifiesten, que otras miradas del mundo no sean posibles, o sea, cosa que algún sector de la sociedad algún día termine por comprender que efectivamente hay otro modo de organizar nuestra sociedad, más allá del planteo político, económico y social que hace este modo de capitalismo. Para mí, si ustedes quieren, el capitalismo al fin, pero podemos dar esa discusión en otra oportunidad. Son, como les decía, Arely Jalad, Juana Morín. Arely Jalad es quien hizo visible la causa del correo argentino sobre la que le vamos a preguntar en qué situación está, esa condonación de deuda que el gobierno, desde ambos lugares del mostrador, como empresa, y efectivamente desde el control del Estado, pretende anular completamente. Una cosa que, imagínense lo que sería, si efectivamente hubiera ocurrido en otro tipo de gobierno, ni siquiera les digo lo anterior, cualquier gobierno de carácter popular que venga a modificar la regla de juego. Y Juana Morín, en este momento, es el que hablar de la situación, porque ha denunciado efectivamente que hay aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires de la última campaña, algunos dicen también de la propia campaña de 2015, lavado de dinero, estafa, violación de la ley de albias data, ahora nos vamos a meter un poquito más en ese tema. Pero yo quiero resaltar el compromiso de esta generación de periodistas o de estos dos chicos que efectivamente son jóvenes y que representan otro tipo, otra manera de entender nuestra comunicación, e insisto, un compromiso que siempre tiene por detrás una enorme cantidad de valores que generaciones ya grandes, mayores, y que hoy parecen ser la gran tutela de la libertad de expresión en la Argentina, pues en realidad deberían estar muy avergonzados cuando ven el trabajo que hacen ellos dos. Entre tantos, por supuesto. Bueno, antes de pasar a la charla, quiero decirles que mañana las madres marchan, como cada jueves, desde el 30 de abril de 1977, pero con una particularidad. Mañana se van a cumplir 2100 jueves. Yo quiero pedirles que lo piensen un minuto. 2100 jueves. Desde aquel 30 de abril del 77, en dictadura y en democracia, no solamente yendo a encontrarse con sus hijos, que eso es lo que efectivamente sucede cuando las madres entran a la Plaza de Mayo cada jueves, sino también dando testimonio político de un proyecto económico, de un proyecto político, de un proyecto social que es el mismo que hoy rige en la Argentina. Por supuesto, con distintas características, con una batalla cultural, ganada en algunos puntos, pero también perdida en otros, que hoy, con una democracia sucia, con una democracia absolutamente injusta, que no le hace honor a su propia definición, nos tiene de vuelta con ese mismo plan económico y con esos mismos intereses y con esos mismos factores de poder, dando órdenes en la República Argentina. En un ratito, Ebe los va a invitar, pero no quería dejar de mencionarlo porque seguro que atraviesa la charla que ahora vamos a tener con Ari Lijalad y con Juan Amorín. Los invito. Juan, ¿qué dice, querido? Qué presentación, ¿eh? Bueno, me quedo corto. Hola, Ari. ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias. Desarmaron el mate, muy bien. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están viviendo este momento? Este Mundial, con lo vi al Diego, me gustó. Eh, qué emoción, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿Messi o Maradona? Eh, aún. Uh. Tranquilo, para arrancar. Refería a la de portantes, mirá. Sí. No, Maradona. ¿Diego? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por todo lo que hizo además del fútbol. Digo, tiene un poquito que ver, creo, con lo que venimos a charlar. O sea, fue más allá en la discusión de que el fútbol no era solo fútbol y que era demasiado, no me acuerdo de qué es la frase, pero hay una frase que dice que el fútbol es demasiado negocio para ser solo negocio y demasiado deporte para ser solo deporte. Y que hay un problema entre esa cuestión de el deporte y los negocios. Y Maradona tuvo una discusión, me parece, fuerte ahí. Y por eso lo trataron como lo trataron. Este, más allá de la cuestión de las adicciones y de todo eso. Así que, yo me quedo con Maradona. ¿Juan? Y Maradona también. También. Creo un poco por los mismos motivos. Este, porque también hay todo un cariño popular, ideológico con Maradona que uno no puede dejar de lado por el personaje. Este, a mí no me tocó ver a Maradona jugar nunca. Este sí, a través de videos, de archivos, qué sé yo. ¿Cuál fue el primer, antes, ya nos empieza a faltar el respeto de temprano. ¿Cuál fue el primer mundial que viste a conciencia? A conciencia, mundial 98. Francia 98. Tremendo, ¿no? Tenía 5 años. Claro. ¿Y vos, Ari, el primer mundial? Mundial 94. 94. Bueno, ahí nomás, también. Sí, porque el 90 no era muy chiquito. Bueno, vos sos sub 35, ¿30 ahí? Yo soy 33. 33, vos 26. 24, 26. Bueno. Sí, señor, sub trainer. Ahí pasa. Bueno, la vida, vos dicen que la vida se vive en mundiales y las cosas que van pasando en el medio. Para, ¿y vos cuál? No, yo el gol de Maradona entre los ingleses me acuerdo perfecto cuando lo vi. ¿En vivo? Sí. Qué lindo. Y me acuerdo, además, tener noción de lo que significaba ese gol. No solamente por la factura, sino por, bueno, el rival y todas las cosas que venían ocurriendo. Qué lindo. Qué lindo agarrarse de eso. En el fútbol, como en la vida y en la política. Una de las frases que más me gustan. Bueno, quiero preguntarles por su trabajo, por lo que están laburando, que le cuenten un poquito a la audiencia, actualizar un poco la información de estos dos casos, que para mí son emblemáticos en términos de lo que significa efectivamente la corrupción. Siempre decimos aquí en el programa que la corrupción es una suerte de ariete que atenta en general contra gobiernos populares, pero es básicamente inherente al capitalismo. Sí, transversal. Lo podemos discutir. Pero mucho más difícil cuando efectivamente hay que hablar de hechos de corrupción en gobiernos con estas características, digamos. Y después echar un poquito de política, conocerlos o que los conozcan un poquito más. Juan, ¿cuáles son las últimas informaciones sobre el tema aportes en la provincia? Bueno, empezamos con 205 aportantes falsos hace un mes, casi el 18 de junio, lanzamos esa primera investigación. Eran 205 aportantes que eran todos beneficiarios de planes sociales, de ellas hacen y Argentina trabaja. Después, una semana más tarde, lo ampliamos a todos los planes sociales existentes hoy en día. Nos dio 500 ese resultado, o sea, 500 aportantes falsos de la provincia de Buenos Aires. Ninguno de los casos de toda la gente que llamamos nos dijo si yo hice ese aporte, por lo cual hoy en día incluso la justicia recibió un informe que dice que el 99% de los aportantes falsos están afiliados al PRO, es decir, había cierta correlación en lo que nosotros veníamos marcando. Después terminamos cruzándolo con monotributistas sociales, que es gente que tiene que demostrar en el Ministerio de Desarrollo Social cierta vulnerabilidad socioeconómica para poder recibir esa categoría. Ahí ya llegamos a 850 casos y entre los que se sumaron esta semana ya estamos pasando los mil. Se dieron 100 casos de Junín que tienen que ver mucho con clase media y clase media alta incluso en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero recién venía caminando por la calle, me paró Ariel y me dijo yo tengo un conocido y recién me decían, no sé, en tal lugar tengo todo un grupo de amigos que pusieron a sus familiares a aportar. Es realmente impresionante y no sabes dónde termina. Solo hoy tenemos mil, siendo 4 mil el total de aportantes a la campaña de Cambiemos. O sea, uno de cada cuatro por lo menos son falsos y están comprobados. Uno de cada cuatro aportantes. Uno de cada cuatro como mínimo. O sea, yo ni siquiera me aventuro a decir que termina acá porque cuando terminás de hacer el cruce decís, bueno, utilizarán a mil personas, pobres mil personas que no tienen condición económica para hacer esos aportes y le robaron el nombre y la identidad a los afiliados y les hicieron aportar. Bueno, perfecto. Ahí tenés un patrón. Pero después hay otros patrones que no terminás de detectar porque hay gente de clase media que te contacta y te dice yo tengo una pyme, no tengo nada que ver ni con el banco pero no hay forma de relacionarlos y están ahí. Y están y su nombre está y figura su documento y su cuil. Entonces no me aventura decir, bueno, esto se termina acá, digamos, bueno, hubo mil con cuatro millones de pesos lavados. Bueno, perfecto. No, la verdad es que hay que seguir insistiendo, investigando y en eso participa mucho la gente y está buenísimo. Si yo te muestro mi casilla, me dice, está explotado de gente que te contacta, que se fijó, que se buscó, que encontró un amigo, un familiar. Y eso es impresionante. Bueno, Ari se sumó y empezó a sumar casos también de gente que lo contactaba. Entonces, bueno, la investigación la verdad es que no me animo a decir que está terminada. Hay tres causas penales, sí. Una contra María Eugenia Vidal, otra en donde están imputados ya los responsables financieros de la campaña. Los imputó ni más ni menos de Carlos Stornelli, que es una persona de serios vínculos con Cambiemos y públicos vínculos con la alianza Cambiemos. Y otra causa... Que fue el primer fiscal que se involucró, ¿no? Hasta uno podría decir, bueno, se involucra para generar algún tipo de control de daños. Sí, le cayó por sorteo una denuncia de la Alameda. Y cuando todos esperábamos, yo la verdad no tenía expectativas en cuanto a eso. Insisto, porque es un fiscal que uno inmediatamente, incluso de récord fuentes judiciales, te lo marca como una persona muy ligada a la política oficial. Bueno, sin embargo, decidió impulsar la investigación justamente porque los elementos que están dados sobre la mesa atentarían, digo, eliminar esa causa, atentaría contra cualquier principio democrático y sobre todo quedaría muy en evidencia el tema. Y la tercera causa la tiene el fiscal con competencia electoral, Jorge Dilelo, que es el que más medidas solicitó hasta el momento. Es una causa preliminar. Una vez que se termine esa etapa preliminar y se confirme o no lo que nosotros denunciamos, incluso fuimos a la fiscalía a aportar pruebas, decidirá si abre una denuncia y la envía a la justicia federal de La Plata. Pero por el momento ya sucedió todo eso y todavía falta recolectar todo el coletazo que viene pasando en el interior de la provincia, donde hay mucha gente que se está presentando a denunciar espontáneamente. Claro, todo eso todavía no está revisado. Todavía no está revisado y no se sabe si se va a hacer una mega causa que probablemente termine así, termine todo en La Plata, que es donde está la competencia electoral. Hasta ahora de lo que se sabe, Juan, ¿cuánto dinero fue aportado en negro? Por lo menos, hasta el momento tenemos 2 millones, pero no es nada a comparación de los 41 millones que estamos investigando. Yo puedo asegurar acá sentado y decir 2 millones seguro. Después, de acá para adelante, lo que sea, e incluso en 2015 empezaron a salir casos ahora de ex candidatos a concejales, a consejeros escolares de Cambiemos que te dicen si a mí me pusieron en la lista, incluso hay alguien que dijo hoy en la radio, a mí me pusieron de rebote y me hicieron aportar 26 mil pesos que nunca puse, porque no los tengo, porque no los podría juntar. En la campaña de 2015 es más grande todavía, porque pusieron las listas completas, entonces ahí es más fácil detectar el patrón y ya juntaste 8 o 9 millones en solo algunos municipios. Por eso se está generando tanta denuncia. Lo de 2017 es impresionante, el abuso sobre todo de las personas humildes que hicieron. Eso es lo que a uno más... Vos hiciste una interpretación pública, tanto Ocaña, sobre todo Ocaña, pero creo que a las autoridades en generales políticas de la provincia de Buenos Aires. ¿Alguien se contactó con vos, con el equipo de producción que te fue empezando a dar una mano? Para dar respuestas a la investigación periodística no se contactó nadie. La única persona se contactó conmigo desde lo personal es alguien del equipo de Graciela Ocaña, que un viernes previo a la segunda parte del informe, sabiendo ya que se venía un nuevo informe, me habló de muy mal modo, me dijo que yo me estaba equivocando al hablar de Graciela Ocaña y que no era la persona que se había ocupado del financiamiento de la campaña. O sea, tratando de correr a Graciela Ocaña, pero de ninguna manera negando la sistematicidad de todo lo que iba apareciendo. Claro, y de ninguna manera hablando públicamente de eso, digamos. De última, lo que debería haber hecho es Graciela Ocaña decir, yo no tengo nada que ver con esto, me están acusando erróneamente a mí, yo no sé cómo se financió mi campaña. Yo frente a eso le pedí que me respondiera una serie de preguntas. Las preguntas eran sencillas, si ella desconocía a quien había financiado su campaña, si lo desconocía y yo lo podía llegar a creer ante lo publicado que pensaba, porque Graciela Ocaña había prometido denunciar hechos de corrupción de este gobierno. Y por último era por qué ella decía que no tenía nada que ver si en 2007 quien denunció a Cristina Kirchner, que era la cabeza de lista en ese momento, por el financiamiento irregular de la campaña, fue ella. Ella se sentó en los estudios de televisión a pedir las explicaciones a Cristina Kirchner por el financiamiento de 2007. ¿Por qué en este caso no se podría hacer lo mismo con ella? Frente a eso, esta persona me dijo que no teníamos nada más que hablar y que las respuestas las iban a dar en la justicia, que es la postura que han adoptado desde Cambiemos y que es muy violento, no conmigo, porque es mi laburo, digamos. Yo tengo que contactar a todas las fuentes, a todas las personas involucradas, lo hago y están ellos a responder o no. Pero sí tienen un compromiso con todos los bonaerenses y sobre todo con toda esta gente a la que estafaron y que viven en villas. La investigación sigue y al mismo tiempo el avance de la causa judicial, esa es un poco la situación. Ari, te quiero preguntar por el correo, pero bueno, te sumaste ahora en el último tramo también a la causa de los aportes. Te quiero pedir una mirada sobre la causa de aportes y nos metemos en correo. Primero me estaba acordando el día que Juan cayó en la reunión de sumario y dijo tengo un dato. Claro, nosotros tenemos reunión todos los martes, ahí con Roberto Navarro y todo el equipo. En el destape, ¿no? En el destape. Y dijo, che, tengo un dato. Hay un fusilado que vive. Sí, hay un tipo que dice que figura y no aportó. Así arrancó. Y la verdad que es muy interesante haber visto todo. El fusilado que vive remite a los fusilamientos de José Lenzuela. Claro. Y después es muy interesante lo que pasó en las últimas dos semanas, creo, diez días, de ver a todas... Pará, conté un poquito más. Llegó, dijo eso y empezó a... No, y... Diez casos, creo que te digo. Sí, no me acuerdo cuánto era, pero nos miramos y Navarro dijo... Así que como... Esto es fuerte. Con experiencia y con olfato de que eso iba a explotar, pero no sé si a vos te pasó, pero no sé si pensaste que iba a explotar tan fuerte. Cosa que a mí me pasó con correos. Yo dije, uh, mirá, qué grosso. Pero no pensé que de repente ibas a tener todo el país hablando de este tema. Hay gente que te para en la calle y causas judiciales y todo eso. Y después es muy interesante y eso habla también mucho del medio, del destape. Haber visto estos diez, doce días a toda la redacción peinando... Pobre, lo odian, pero... ¿Qué significa? ¿Peinando qué? Y peinando los listados, o sea, pues son listados largos. Sí, sí, son doscientas páginas. Entonces, ver a todo un grupo de pibes que por ahí ahora no van a aparecer a cámara ni entrevistados ni nada, pero que Juan lo menciona siempre en el programa, haciendo laburo de investigación en equipo, cosa que no existe más. Yo creo que eso es lo más valorable y sobre todo lo valorable que tiene el destape en este momento. Poder investigar, pero además esto, cuando hay un tema, abrir el juego a toda la reacción que hay en el día a día y hacer un laburo en equipo. Yo le agregué tres comas, dos puntos y un acento. O sea, el laburo la verdad que lo hizo Juan y lo que hicimos la última semana fue, a partir de esto que decía, si fue Ocaño o Bullrich, en realidad fue Vidal. Bueno, el laburo que tuvimos la última semana y lo poquito que yo aporté es eso, es buscar cómo fue el armado de la estructura organizativa para llevar a cabo esto, que es básicamente un robo de identidades para lavar dinero para financiar una campaña. En el centro de toda la operación. Y esto es una pirámide y arriba está María Eugenia Vidal. Entonces, la responsable, además no solo la responsable política, la responsable en los papeles, la responsable porque es la presidenta del PRO, la responsable porque todo el armado de personas que están debajo de ella, todas responden a ella, la responsable porque la tesorera de su partido es su secretaria legal y técnica, la responsable porque los responsables económicos son personas directamente vinculados a ella, como el legislador porteño Maximiliano Sabonero. A ver, aún si la investigación judicial pudiera acreditar que efectivamente ella desconocía, de todas maneras tiene una responsabilidad muy importante sobre todo lo que se hace y lo que no se hace. Ahora va a ver quién puso la firma física, pero la firma... ¿Firma en qué específicamente? En el armado del financiamiento de la campaña. ¿En quién recibe ese dinero y quién toma la decisión de certificar que alguien que nunca aportó es efectivamente importante y además la afiliación? Y otra cosa no menor, que la involucra me parece ineludiblemente de lleno en toda esta maniobra y esta truchada inmensa que se mandaron, es que al ser la presidenta del PRO, como dice Ari, como publicamos el domingo en la nota conjunta, María Eugenia Vidal es la responsable de todas esas afiliaciones truchas que terminaron derivando en aportantes, porque primero los afiliaron al PRO en la provincia de Buenos Aires y casualmente el 99% de los aportantes truchos que nosotros marcamos son afiliados al PRO de la provincia, entonces claramente hubo una bolsa llena de plata que tenían que blanquear y dijeron, bueno, ¿quiénes blanquean? Bueno, el PRO facilita el listado de afiliados y ahí lo dividimos. Y así es como se dio. ¿Y qué es lo que falta? Mirá cuando aparezca, claro, de dónde venía esa plata. Porque ese es el final del cuento, ¿no? Hubo gente interesada en financiar la campaña de vida, lo cual está perfecto, las campañas se tienen que financiar. Ahora, financiá y poné tu nombre, apellido, quién sos. El problema es que cuando tengamos ese listado, después hay un paso siguiente que es, bueno, fue tal, Pablo Caruso que tiene una empresa X. Bueno, seguramente esa empresa X que fue la que puso la plata después se ve beneficiada. Es un nudo de decir, está claro. Sí, no, bueno, pongamos Juan Pérez, Juan Pérez que tiene una consultora o una constructora o qué sé yo, te firmo acá que seguramente en estos dos años de gobierno de Vidal ha sido beneficiaria de obra pública, de contratos de consultoría. ¿Hay alguna sospecha sobre eso? Bueno, todavía está, esa investigación todavía no está... Estamos trabajando sobre alguna punta que puede llegar a dar con la parte del rompecabezas que falta. Por ahora no es más que eso, una posibilidad. La verdad es que es muy difícil dar con... Digo, si alguien se tomó el trabajo de hacer toda esta ingeniería para evitar ver quién puso la plata en el fondo, es muy difícil terminar dando cuenta. Lo que sí tienen que explicar en la justicia es de dónde salió esa plata, porque esa gente no la puso. Y bueno, obsceno, perdón, efectivo. Esa es la obscenidad. Lo que no es tan obsceno es la maniobra del correo. Lo que sí es obsceno es cómo efectivamente no están las agendas, cómo no se habla de semejante acción, ¿no es cierto? ¿Nos contás un poquito en qué está la causa? Bueno, lo último es de ayer. Ayer hubo una audiencia... Hoy publicaste algo, ¿no? Claro, hace un ratito ahí en el Destape. Lo último es de ayer y es tan insólito, porque ayer la familia Macri volvió a hacer lo mismo que hizo en el 2016 y que desató todo este escándalo. O sea, recordemos, la familia Macri le debe al Estado millones y millones de pesos desde el año 2001. Le dieron la concesión del correo en el 97, tenían que pagar un canon semestral que ofrecieron más que los otros competidores, por eso se lo quedaron. Lo pagaron dos semestres, o sea, un año, y después dejaron de pagar. Esa es toda la historia del correo. Dejaron de pagar, en el 2001 entran en concurso de acreedores. Que es decir, el correo argentino dijo, yo no tengo más plata para pagarle a toda la gente que le debo. Al que más le debo es al Estado. Entro en un concurso de acreedores a ver cómo resuelven. En el 2007, ahora la familia Macri y el correo argentino, y después en un momento dijeron, bueno, no tenemos más plata. Exactamente. Eso fue en el 2001. Para pagar el canon, ¿no? En el 2001. En realidad, los Macri pagaron dos semestres, después dejaron de pagar, y en el 2001 dicen, no tenemos más plata, entramos en un concurso de acreedores, y desde ese momento está la causa judicial. Bueno, eso atravesó 15 años, en los cuales los Macri hacían propuestas de pago que el Estado rechazaba, porque eran igual de abusivas, o sea, planteaban que les quiten parte de la deuda, etcétera, hasta el 2016, que asume Macri. Y eso te pone en una situación de Macri y Macri de ambos lados del mostrador. Llegan al 28 de junio del 2016, ya con Macri en el gobierno, y va la familia Macri y proponen en esta causa judicial hacer un pago de esa deuda que debían hace 15 años, que básicamente implicaba una quita del 98,82% de esa deuda. O sea, todo. O sea, si debían 100 pesos, proponían pagar 1,18. Pero además proponían pagar 1,18 de acá al 2033. Y no solo de acá al 2033, sino que iban pagando el primer año el 1% de la deuda, el segundo año el 1% de la deuda, el 50% de la deuda lo pagaban el año 2032 y el 2033. O sea, ridículo. El Estado va y acepta eso. Nosotros ya mostramos también en el... Que es lo más obsceno de todo, digamos. Claro. El Estado va y dice, bueno, yo estoy de acuerdo en esta propuesta de pago ahí mismo, en el mismo 28 de junio. O sea, los tipos van y presentan la propuesta y el enviado de Oscar Aguad en ese momento, que era el Ministro de Comunicidad, dice, yo acepto. Nosotros ya mostramos en el destape que el Estado tenía, obviamente, la propuesta antes y fue toda una puesta en escena en esa audiencia. Y la que frena todo esto es la fiscal Gabriela Boquín, que dice, no, esta propuesta es totalmente abusiva, perjudica los intereses del Estado, implica condonarles, las cifras son 70 mil millones de pesos, la condonación total de esa... ¿70 mil millones de pesos? Sí. Bueno, esa es la otra, recién hablábamos, que lo hacía un poco creíble, yo me acuerdo cuando lo publiqué, y un amigo así me dice, yo te creo todo, ¿70 mil millones de pesos? Y bueno, es lo que da el número, es matemática, es la deuda que tenían ellos de 296 millones de pesos en el 2001 contra la tasa activa del Banco Nación, que es la más baja del mercado de más, prorratea el 2033, que es la propuesta que hicieron de pago. Bueno, eso te da que se ahorraban 70 mil millones de pesos en el tipo de propuesta que habían hecho, o sea, es matemático, es un cálculo financiero, no es que a mí se me ocurrió ponerlo en la nota, pero sí, es poco creíble, bueno, pero los números son esos. Entonces, la fiscal rechaza esto, nosotros publicamos esa situación y por eso se conoció todo el escándalo, y a partir de ahí, básicamente lo que hizo el gobierno fue sacar a los fiscales que le molestaban, como el fiscal Soni, que era el que estaba a cargo de la causa penal, que se inició después de que publicamos esto, intentar correr a la fiscal Gabriela Boquín, cosa que todavía tiene que resolver la corte, ganar tiempo, de hecho los Macri siguen sin pagar, cada que me preguntan qué pasa con el caso Correo, y los Macri todavía no pagaron un peso, yo a cualquiera que esté mirando a ustedes, si ustedes le den plata al Estado y pasan 16 años y no le pagan, sería raro. Bueno, y la última noticia de ayer es que fueron los Macri, hicieron una nueva propuesta, y es la misma que en el 2016. Es la misma. O sea, ayer fue la familia Macri, mandó a su abogado, dijo, bueno, yo voy a proponer lo mismo que en el 2016, o sea, una quita de 70 mil millones de pesos, y como mejora de la propuesta, les digo que les voy a pagar los intereses de todos estos años, cosa que nunca quisieron pagar, pero si el Estado me paga a mí los juicios que yo hice contra el Estado. O sea, los Macri además de deberle tener plata al Estado le han hecho juicios. Le piden al Estado. La paz hasta salen ganando, incluso. Claro que salen ganando, porque ellos proponen pagar entre 600 y 700 millones de pesos, y tienen juicios contra el Estado por 4 mil millones. Entonces, la mejora que hicieron los Macri ayer es, nosotros proponemos la misma propuesta abusiva del 2016, y vamos a pagar intereses, pero solamente si el Estado nos paga a nosotros lo que nosotros le reclamamos, que son, en dos causas, de 2 mil millones cada una. Llegan a imaginarse qué ocurriría con estas dos causas, por no mencionar otras. ¿Qué ocurriría si efectivamente el gobierno tuviera otras características? No digo el gobierno anterior, porque por ahí es casi un cliché hacerlo. No, si fuera el gobierno anterior directamente, en los dos casos creo que hay gente presa. Si fuera cualquier gobierno del mundo, de verdad, yo no, creo que excepto Brasil, que la verdad que el Poder Judicial de Brasil era bastante peorcito que el nuestro, se han caído, por ejemplo, lo que está investigando Juan, el gobierno español cayó por eso, por un caso similar. Por aportes no declarados. Por aportes no declarados. Sí, por financiamiento ilegal de los Panama Papers, que han hecho caer primeros ministros, funcionarios, etcétera. Acá lo mismo, imaginemos, en cualquier país del mundo, que la familia del presidente, que el presidente le intenta contener a su familia una deuda millonaria con el Estado. Y salta. Si acordamos que la corrupción efectivamente es inherente al sistema, digamos, podemos discutirlo si quieren lo hacemos, pero si tenemos un acuerdo en ese sentido. ¿Por qué para una sociedad? Porque evidentemente esto también es reflejo de cómo la doble vara no solo del Poder Judicial, hay una doble vara incluso de un sector de la sociedad que frente a hechos de corrupción igual de graves, o hechos de corrupción al fin, una vez que cruzar la línea de lo que es legal y lo que no es legal, ya es un hecho de corrupción, le atribuye mucha más gravedad, o mucho más hastío, o efectivamente se muestra mucho más intolerante respecto de cierto tipo de gobierno y no de otro. Porque si esto efectivamente, y si ustedes me dicen que en la calle los paran, si la sociedad está al tanto de aportes truchos y por otro lado una estafa al correo por parte de la familia presidencial, ¿por qué es que esto no tiene otro peso en este momento? Bueno, para empezar, me parece que para empezar a hablar tenemos que hablar ineludiblemente de la concentración mediática que hay. No es lo mismo la tapa del diario que se replica en tu radio, que es la radio líder del país, en la primera mañana, que se replica en tu noticiero, que es el noticiero más visto del país a la noche y que, digo, y a la vez tenés la pata judicial que te acompaña y a la vez tenés, digo, claramente hoy en día tenemos medios de comunicación que no responden a ningún tipo de patrón de concepto noticioso de por sí. Hoy en día es muy difícil ver periodismo en los medios de comunicación. Yo creo que los periodistas sí hacen periodismo. Ahora, distinto es el medio de comunicación en sí. Bueno, vimos a... la gente le grita chorro a Vudú por la calle por la falsificación de un papel vehicular, digamos. Hemos visto cosas realmente muy ridículas en estos tiempos. Operaciones burdas de todo tipo y te aseguro que si hoy haces una encuesta, no sé, la gran mayoría va a pensar que Varadel es un corrupto por una denuncia falsa que le hicieron y tres tapas de Clarín y la gran mayoría va a pensar que María Eugenia Vidal no es corrupta pese a que tenés cientos de personas gritando que le falsificaron el nombre, que le robaron la identidad, que le falsificaron la firma, que los hicieron aportar y que encima le robaron los datos de la planilla de desarrollo social. ¿Crees que todo se explica por eso, Dani? A ver, sin duda los medios de comunicación tienen un rol fundamental y además puntualmente el grupo Clarín, que es al que se refiere Juan, está construido en base a la corrupción. O sea, si vos recorres la historia del grupo Clarín, todos sus grandes saltos y crecimientos económicos son en base a distintos formatos de corrupción, sea con algún favor del Estado, sea con alguna condonación de deuda del Estado, sea aliándose con el Estado terrorista para quedarse buena fábrica de papel, sea con Menem entregándole Canal 13 y eliminando los impedimentos para que tuvieran un multimedia. O sea, siempre han tenido, o sea, es un multimedia construido en base a la corrupción y también al talento para ser grupo de medios. O sea, eso también ha faltado del otro lado y ahí también hay una autocrítica. Durante los 12 años de kirchnerismo no hubo medios de comunicación dispuestos a aplicar estas cosas que ya ocurrían. Por ejemplo, caso Correo. Atravesó todo el kirchnerismo y nunca había quedado en la memoria que la familia Macri le debía plata al Estado, etcétera, pero no se profundizaba sobre esto. Panama Papers. ¿Por qué no se conoció antes si todos los armados de las empresas offshore fueron previos a la asunción de Macri como presidente? Entonces, esto que dice Juan de que efectivamente hay una percepción de que los sindicalistas y los dirigentes políticos son mucho más corruptos que los empresarios, efectivamente es así es porque se hace poco periodismo sobre los empresarios. Yo siempre hago el mismo ejemplo. Si yo te siento en una mesa a todo el gabinete de Cristina y te siento en una mesa, en la mesa al lado, a toda la comisión directiva de la Asociación Empresaria Argentina, de AEA, y les pregunto ustedes que no pongan el nombre y apellido de cada uno, a la gabinete de Cristina los van a nombrar a todos y a la comisión directiva de AEA no van a conocer la cara ninguno. Y eso es un problema. Y en términos de poder está claro quién tiene más, ¿no? A mí una vez me acuerdo que Navarro le hizo una entrevista a Cristina y Navarro le pregunta ¿Extrañás el poder de estar en la Casa Rosada? ¿No? Y el Naurivo tiene el poder. Y Cristina le respondió algo bastante interesante y le dice, mirá, eso no es el poder. Poder es llevar adelante tu proyecto político. Estés en el gobierno o no estés en el gobierno. Los grupos corporativos y empresariales han llevado adelante sus proyectos económico-políticos fuera del gobierno. Siempre, históricamente, y ponían a alguien en el gobierno. Lo curioso de este momento histórico es que ahora son parte del gobierno. O sea, Macri es parte de ese poder histórico corporativo y ahora encima... Pero si no ponían a algún porcelero. Digo, fuera Menem en los 90, fuera los militares en los 70. Y ahí es donde el kirchnerismo, que creo que no dio esta discusión tan públicamente, rompió con muchos de esos esquemas de poder y sobre todo esquemas de poder monopólicos. O sea, esquemas de poder monopólicos, no solo en la ley de medios, de poder monopólicos en cuanto a la energía, de monopólicos en cuanto a los recursos naturales, al sistema financiero, al acceso al dinero, incluso a las armas. Bueno, el kirchnerismo reabrió fabricaciones militares. O sea, son todos monopolios que existen en el sistema capitalista que vos mencionabas al principio y que son legitimados por el monopolio de la palabra, que es el que tiene el kirchnerismo. Bueno, el kirchnerismo fue tocando, en algunos casos más, en otros menos, más hábilmente, más torpemente, pero fue tocando... Más planificadamente o no. Claro, pero fue tocando. Digo, ponés nombre y apellido, YPF, fabricaciones militares, un ministerio de ciencia. El monopolio y la investigación científica lo tenían los laboratorios. Y vinieron estos y le crearon un ministerio de ciencia. ¿Sabés lo que es eso para los laboratorios? Desarruinás el negocio. Y cada uno de esos, y la ley de medios. Sí, avances que tuvieron también sus límites, ¿no? En el caso, por ejemplo, porque es el último que mencionás, tampoco se avanzó tanto en la fabricación pública de medicamentos. No, no, parece. Pero de todas maneras, evidentemente, puso en tensión una enorme cantidad de factores de poder. Juan, ¿cómo lo ves al gobierno? ¿Cómo lo ves a Macri? Débil. Débil. Veo un gobierno que no gobierna, claramente. Veo un gobierno que tira volantazos y muchas veces torpemente empieza a tirar manotazos de ahogado. Creo que la situación económica y financiera del país es muy grave. Muy grave, por no decir casi una situación terminal. Estructuralmente me parece que los resortes de la economía no están funcionando en absoluto. No creo que el gobierno tenga la capacidad tampoco de revertirlo y basta con ver el discurso, ver las expresiones, ver ya que los objetivos son cada vez menos ambiciosos y que a la vez esos objetivos menos ambiciosos se incumplen cada vez más. Entonces, cada vez que te propones algo es más chico y no lo cumplís tampoco. Me sorprendió la llegada del FMI. La esperaba, pero no tan pronto capaz. Es una película que yo nunca vi esta, desde lo personal. Nunca me tocó vivir tan de cerca algo así. ¿Eso es secundario en el kirchnerismo? Crecí. Claro, y sí. Sí, 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 todo. Casi toda mi primaria y mi secundario en el kirchnerismo, en otra etapa del país. Digo, las fotos de 2001, el único recuerdo que tengo es haber ido con mi mamá a golpear una cacerola. Está bien, no lo viviste en la calle, pero sin embargo fuiste incorporando nociones respecto de qué significaba un acuerdo con el Fondo Monetario. No, no, desde ya. La vigencia neoliberalismo. No, pero digo, me sorprendió la velocidad con la que regresamos al fondo y por eso digo que es un gobierno que no gobierna. Es un gobierno que claramente está muy maniatado por decisiones que él mismo generó. Hay un efecto boomerang que me parece terrible por parte de promesas al poder fáctico y al poder real. Ese poder real que muchas veces mencionamos que se tuvieron que cumplir. Y que al cumplirse esos favores también te vas quitando ángulo de giro. Digo, por ejemplo, con el campo, la quita de retenciones al campo, cuando la quisieron frenar, los mataron y en dos segundos tuvieron que volver de vuelta. Entonces cada vez que veo que el gobierno intenta avanzar con autonomía en alguna decisión, se nota claramente el hilo detrás que lo hace volver. Por eso veo que es un gobierno que tiene marchas y contramarchas y que más tarde o más temprano va a terminar produciendo una crisis y un estallido bastante estruendoso y que obviamente da miedo porque esto ya lo vivimos porque ya sabemos que la bola de nieve cada vez se agranda más y es más difícil de pararlo después. ¿Cómo lo ves vos ahí? Yo en general no coincido con la idea de que el gobierno se equivoca, pero desde el principio. O sea, la cuestión de que le pifian, de que se les escapa el dólar, de que no saben cómo solucionar esto o aquello. Y la cuestión es bastante fácil, o sea, si vos sabés que la decisión A redunda en B, si tomás la decisión A va a pasar B. O sea, no va a pasar ni C, ni D, ni Z. Y ellos lo saben porque son gente muy capaz. Muy capaz en el sentido de, muy capaz al servicio de. Y yo me acuerdo cuando empezó el gobierno nosotros sacamos dos libros. Uno que juntaba las primeras medidas de Macri en los 100 días de gobierno y ahí ya el amigo Seba Soler decía, volvemos al FMI, primero 100 días de gobierno. Y en el segundo tomo de ese libro, que cumplía el año de Macri, estaban las medidas de Macri del primer año de gobierno y ya estaba el capítulo de la vuelta al FMI que advertía Sebastián. Y así con cada uno de los casos. Y lo que veías era un plan para un reformateo económico y cultural de la Argentina. Yo creo que en eso han sido muy efectivos. O sea, este país lo han cambiado casi 180 grados en dos años. O sea, nos han dejado un país endeudado, dependiente, mucho más violento, mucho más desigual. Y es muy difícil cambiar eso. Y ese era el plan. O sea, yo estoy convencido de que ese era el plan. Y después coincido con esto de Juan de que esto termina en un estallido. Pero los estallidos también se planifican. Es como cuando hay una manifestación. ¿Por qué hay un momento de tensión y de represión y de violencia en una manifestación? Porque se decide. O sea, es una táctica policial o militar decidir vos cuándo haces que estalle. Bueno, efectivamente esto va a estallar. ¿Y alguien va a hacer un negocio con ese estallido? Pregunta obligada por la oposición. Porque si efectivamente estaba escrito ya en el comienzo del gobierno. Ayer estábamos charlando con la gente de Arbolito y ellos escribieron en marzo de 2016 para la mano. Evidentemente todo estaba bien visible. Yo lo recuerdo, pero también es interesante que aparezcan testimonios no necesariamente del ejercicio del periodismo, del análisis político. Entonces la pregunta obligada es por la oposición. ¿Cómo la ves? ¿Qué es la oposición? Claro, es muy chiquita la oposición a este gobierno. La oposición real, digamos. La oposición real se ha limitado a una parte del kirchnerismo. No te digo toda, a una parte del kirchnerismo. Sí, la verdad que no ha tenido, pero además hay un problema me parece en la oposición que es que durante todo el primer año de gobierno era, vos le preguntabas, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Y lo que ya se hizo. O sea, le preguntabas a los kirchneristas, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, lo mismo que ya hicimos antes, pero el panorama cambió. O sea, yo creo que parte de la derrota electoral del 2017 que tuvo la oposición, aparte de los aportantes truchos y que hicieran todo eso, es que hay poca exposición de ideas y de qué se quiere hacer y de qué hay que hacer con las cosas y sobre todo de pensar fuera de los lugares de comodidad y decir las cosas que hay que hacer. Le llamas a la oposición que sea más clara respecto de lo que hay que hacer. Claro. O sea, ¿qué querés hacer con la justicia? ¿Qué querés hacer con los servicios de inteligencia? ¿Qué querés hacer con los estudios de abogado? ¿Qué querés hacer con los sindicatos? ¿Qué querés hacer con la corte? Díganlo. Ahora, no puede ser que estés todo el tiempo atado a un carpetazo, a que te van a mover una causa judicial, a que sigas teniendo el envío a las tapas de los diarios. Yo creo que tienen que plantearlo seriamente. Y no pasa. Y aunque se lo preguntes, no pasa. Juan, ¿cómo va a ser la oposición? Difícil. Noto un panorama muy confuso. La verdad, mientras hablaba Ari, pensaba qué iba a tener que responder yo. Y la verdad, no lo sé. No sé tampoco definir muy bien qué es la oposición hoy en día. Como decía Ari, me parece que se termina limitando a la izquierda y a una parte del guillerismo. Creo que también hay sectores opositores que realmente uno no puede entender que con su historia y con la historia del partido que llevan detrás hayan, por ejemplo, avalado una reforma previsional como la que vimos en diciembre y que hoy sigan hablando y reivindicándose como opositores. Es realmente muy particular. Y ellos hablan de acuerdos de gobernabilidad y el otro día yo se lo preguntaba a Graciela Camaño en la radio esto de los constantes acuerdos de gobernabilidad que pide el gobierno. Y hasta qué momento la gobernabilidad no es gobernar. Digo, estás gobernando, tenés el poder, goberna. No hace falta hacer acuerdos de gobernabilidad constantemente. Gobernabilidad es complicidad. Sí, y el invento de ese fantasma constante de que se puede caer el gobierno y hay que hacer acuerdos de gobernabilidad. La verdad es que nadie tiene intenciones de derrocar al gobierno, por lo menos uno no lo nota. Sí, quizá el problema es gobernar como si hubieras ganado por el 70% de los votos, cuando ganaste por el 1% de los votos, el modelo hay que llevar adelante. No, pero ¿cómo vas a gobernar? Si vos ganabas por un voto, ¿no gobernarías según tu plan de gobierno? Sí, pero también tenés que tener un panorama claro de cómo tenés el Congreso, etc. Bueno, está bien, las armas sí. A ver, salvando las distancias en términos del Congreso Nacional, el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Y te agrego... De su propio punto de vista, el problema son los que han votado cosas para los que no fueron elegidos. Te agrego una cosa, justamente respecto a la gobernabilidad. Si hay alguien que no se puede quejar de haber tenido gobernabilidad, este gobierno se le aprobó. Cada ley, el acuerdo con los fondos buitres se aprobó. Sí, las estructurales se le aprobaron. El blanqueo se aprobó con parte de la oposición levantando la mano. La reforma previsional se aprobó con parte de la oposición levantando la mano. No llegaron a hacer la reforma laboral, pero ya tenían bastantes acuerdos hechos con sectores opositores. Entonces, hablamos de la oposición y es... Bueno, ¿qué es la oposición? Si es el quillonismo, yo creo que el quillonismo se equivocó, por ejemplo, en subir al ring otra vez a Cristina. Me pareció un error estratégico importante. Bueno, es una posición personal. Después pueden venir y decirme, no, mirá, porque las encuestas... Bueno, uno analiza desde afuera y no es analista, es periodista. Pero la realidad es que creo que el gobierno se da el gusto de contraponer constantemente, me es imagen demonizada, es imagen deteriorada a través de justamente el poder real del que venimos hablando, de Cristina Kirchner, para evitar discutir las cuestiones que están sucediendo el hoy. La trata de traerse en sus peores momentos. Constantemente es el fantasma de Cristina. Y Ari recién algo sugería. ¿Cómo les gustaría, falta creo que menos de un año para las primarias, ¿cómo les gustaría que fuera la campaña del 19, la campaña política? Con aportantes reales. Bueno, pero en términos de construcción política, discurso, debate, estrategias. Yo vuelvo a lo mismo. Es muy aburrido cuando, y digo aburrido por no decir pobre intelectualmente o indigente intelectualmente, cuando no hay nada fuera de, bueno, tenemos que unir a los argentinos, hay que ser previsible, un país racional, todas las frases hechas que escuchamos. Y que el problema, insisto, es que las escuchás del oficialismo de la oposición. O sea, hay dirigentes que necesitan que hablan igual de la gente. La dura barbización de la política. Claro, o sea, y ojalá que eso sea un modelo que no funcione más. O sea, vos decís, ¿cómo quiero que sea? ¿Cómo va a ser? La van a manejar la misma consultora de siempre, con los mismos armados discursos de siempre, y va a ser aburrido y todos van a estar detrás de que dice Carrió y todas esas cosas que para mí son, no tienen ningún tipo de trascendencia. Insisto, que pateen el avispero de las discusiones. Y digan qué hay que hacer con las cosas. ¿Crees que la sociedad está para escuchar eso? Yo qué sé yo, yo creo que sí. Yo creo que se la, incluso en los medios de comunicación siempre está esta discusión de, che, este no será un tema medio complejo o aburrido para publicar o para poner la radio, o para poner en la tele. Yo creo que las personas no son tontas y entienden perfectamente cuando explicás un tema más o menos de forma didáctica. Nosotros el tema lo entendemos rápido porque le dedicamos ocho horas por día. Pero insisto con lo de patear, mirá, te pateo uno fuerte. Esta idea de que los gobiernos tienen que durar cuatro años. A mí me acuerdo cuando hacíamos vuelvo a los libros, te preguntaban, che, ¿vas a hacer un libro cada seis meses sobre las cosas que hace Macri? Y yo le decía, no, espero que no, que se vaya antes. Entonces, eh, pero estás diciendo que sos golpista. No. O sea, si yo creo que cada decisión que toma Mauricio Macri hace que más personas vivan peor y sean pobres y haya más hambre, o casos de nutrición, como entró Juan también hace un par de semanas en la Ciudad de Buenos Aires, y yo no quiero que gobierne un segundo más. ¿Eso me hace golpista? No. ¿Eso me hace ir en contra de las instituciones? No. Bueno, en aquella frase de todos queremos que a Macri le vaya bien. Bueno, mentira. Yo no quiero que le haya bien, porque el bien de Macri es el mal de muchísimas personas, e incluso, y me pongo en el traje de politólogo, hay decenas de textos académicos que hablan de que justamente una de las ventajas del presidencialismo es que si se cae un presidente no se caen las instituciones. O sea, la mentira de hay que mantenerlo a los cuatro años porque si no las instituciones, etc., es mentira porque, de hecho, en Argentina tenemos un caso de que presidentes se han caído y no cambió el presidencialismo, no vivimos en el comunismo, no hubo guerra civil, no pasó nada. Pasaron cosas en el 2001 o murieron 39 personas. Pero digo, las instituciones se sostuvieron. Entonces, ahí hay una dispero para, por ejemplo, yo le diría, yo no quiero que Macri dure un segundo más. Y te lo discuto políticamente, académicamente, periodísticamente y con todos los datos arriba de la mesa. Si encontrás un candidato que te diga eso... Dijiste recién, Juan, duranbarbización de la política. ¿Crees que los sectores opositores tienen que encontrar un duranbarba propio? Sí, bueno, sin dudas. A mí me parece que duranbarba, y acá me van a matar probablemente, a mí me parece que es un tipo que sabe leer muy bien, palpa muy bien a las sociedades y me parece que el discurso... Digo, haber logrado que Macri llegue a la presidencia y no es chicana, es verdaderamente todo un mérito. ¿Pero crees que puede funcionar para sectores populares o para espacios políticos que representan sectores populares? No lo sé. Tampoco sé si quiero la forma de hacer política de Durán Barba. Creo que comunicacionalmente está muy bien. No necesariamente tenés que utilizar las mismas herramientas, el mismo discurso vacío y artificial. Creo que hay que mejorar las políticas de comunicación con contenido. Insisto, Durán Barba sabe comunicar sin contenido porque el partido político no le genera ningún tipo de contenido. Si vos a eso le agregaras contenido realmente me parece que sería una fórmula más que interesante. Pero sí me parece que es necesario, digo, por ejemplo, me acuerdo cuando se dio la foto de este grupo de alianza opositora que se está haciendo con Felipe, el chino honor. Vos veías que se habían juntado para sacarse una foto y veías la foto y decías, esto es completamente viejo. Creo que fue en la sede de la UMED. Decías, esto ya es, esto atrasa, ir a una foto, eran todos tipos, todos hombres, sobre un escenario, saludando así. La verdad es que eso dista un montón de lo que se necesita comunicacionalmente o de las formas de hacer política que hay hoy en día. Ese tipo de acuerdos, de alianzas que después no son más que una foto, que después la gente no termina de interpretar o de palpar. Bueno, todo eso me parece que forma parte de los errores y de los traspies que sigue cometiendo constantemente la oposición. Que insisto, cada vez que digo oposición digo, bueno, pero habría que discutir qué es la oposición finalmente. Me parece que la dura embarbización de la política, desde el concepto de comunicación sin contenido, con contenido vacío, solo para atraer o hacer control de daños, etc. No, no quiero eso. Ahora, visto desde el punto de vista de la efectividad, que logra comunicacionalmente. Bueno, ahora Macri se desplomó, pero le supo mantener la imagen positiva. Bueno, los leemos en el destape web, los vemos también, por supuesto, los domingos a las 9 de la noche. Ari, Radio del Plata. Radio del Plata. Con Daniel, ¿no? Con Daniel, a partir de las 9 de la mañana. Por ahora. Bueno, ¿y Juan? Y nosotros estamos de 7 a 9 en La Patriada, en FM La Patriada, hicimos Crónica Anunciada, así que escuchan Crónica Anunciada, y a las 9 se pasan a escuchar a Ari. Che, bueno, gracias. Gracias por haber venido, por actualizar un poco en lo que están laburando. Les deseo la misma convicción con la que vienen haciendo eso. Muchas gracias. Y sobre todo por ampliar un poquito la charla y conocerlos más, que no hay tantos espacios para charlar abiertamente sobre estas cuestiones. De verdad. No, gracias a vos y obviamente al espacio que nos da Madres, que siempre es elogiable y sobre todo con la historia, ¿no? Es un gusto entrar acá y hacer una nota acá. Juana Mori y Nari Lijara nos acompañaron en este programa número 6 de Kilómetro Cero. Antes de despedirnos, EVE nos convoca, como les decía en el comienzo del programa, a la marcha de mañana jueves. Como cada jueves, desde el 30 de abril de 1977, las Madres marchan, y en este caso será la marcha número 2100, con todo lo que eso significa. EVE nos invita y nosotros nos reencontramos dentro de 15 días. Que pasen bien. Bueno, compañeros. Estamos un poquito cansados. ¿Qué les parece? 2100 marchas. Hemos batiado todos los récords. Y ustedes saben que cada vez tenemos más entusiasmo, aunque no marchemos. Solo ir a la plaza nos importa. Las Madres se enfermen si solo queremos ir a la plaza. No importa que no podamos caminar. Los queremos invitar a ustedes. Porque por primera vez vamos a invitar a un enemigo. Invitar no, a llevar, más vale, a un enemigo. Va a ir Machirulo. Pero como está muy nervioso, lo llevamos enjaulado. Sí, sí. Machirulo enjaulado. Y vamos a estar ahí. Tal vez hable, diga algo, no sé. Vamos a ver. Así que los convocamos a ustedes, que nos acompañen. 2100 marchas. El gorila enjaulado no es poca cosa. Saben que cuesta enjaular un gorila. Pero lo vamos a compartir, queremos compartirlo con ustedes. ¿Nos acompañan? 2100 marchas. Nada menos y nada más. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.